Si la escritura no nos da ni un solo fundamento para cambiar la observancia del Shabbat por cualquier otro día, ¿cómo es que los cristianos adoran en domingo y creen que guardar el Shabbat significa querer judaizarse? El emperador romano Adriano, en el año 135 d.C., después de la rebelión de Simón Barcochba, el hijo de la estrella, un revolucionario judío que muchos creían era el Mesías, hizo ilegal estudiar la Torah, la circuncisión y guardar la Torah. El Shabbat, lo cual hizo que muchos cristianos gentiles se alejaran de los hermanos judíos con tal de sobrevivir. Y como no tenían fundamento hebreo del cual agarrarse, se perdieron muchas de las raíces originales de la fe. Fue el 7 de marzo del año 321 que Constantino el Grande promulgó la ley del domingo, que decía así, hacer todos los jueces y la gente común de todas las ocupaciones, oficios y comercios descansar en el venerable día del sol el domingo. Esto hizo mucho más oficial la persecución a todos los que guardaban la adoración en el Shabbat, por lo cual muchos murieron. Todo lo que se hacía en Shabbat, eso se debe hacer en el domingo. Dice, todos los jueces deben descansar, toda la gente, todo el mundo debe descansar. ¿Qué es lo que se hace en el Shabbat? En el venerable día del sol. Si usted habla inglés, usted sabe que domingo se dice Sunday, que significa día del sol. Y en español, domingo significa día domine, que es el día del Señor, pero el Señor es Baal, que es el sol. En el 325, después de Cristo, el Papa Silvestre oficialmente llamó al domingo el día del Señor. Y en el 338, Eusebio, el obispo de la corte de Constantino, escribió, Todas las cosas que eran el deber de hacerlas en el Shabbat, el día séptimo, nosotros las hemos transferido para el día domine, el día del Señor, el primer día de la semana, como más apropiadamente pertenece a ese día. En la doctrina del catecismo católico dicen, observamos el domingo en vez del sábado porque la iglesia católica en el concilio de la odisea del año 336 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. La iglesia sustituyó al sábado por el domingo porque Cristo resucitó un domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles un domingo. La iglesia sustituyó al sábado por el domingo por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo otorgó en ella. Hay obispos católicos que dicen que aquellos que guardan el Shabbat en domingo están bajo la autoridad de la iglesia católica romana, hermano. El récord católico de Londres, Ontario, Canadá, dijo el 1 de septiembre de 1923, El domingo es nuestra marca de autoridad, la iglesia está sobre la Biblia y la transferencia de la observancia del día de reposo es la prueba de ello. El Shabbat se guardaba de manera correcta en casi todo el mundo en los primeros siglos del cristianismo, menos en dos lugares, en Roma y en Alemania. Y con ellas las iglesias que le seguían. Recordemos que el Papa es el obispo de Roma, entonces tenían mucha influencia sobre mucha gente. En el siglo V, Sócrates Escolástico dijo esto, Porque aunque casi todas las iglesias alrededor del mundo celebran los misterios sagrados de la cena del Señor en Shabbat, todas las semanas, las iglesias de Roma y Alejandría, en cuenta de alguna tradición antigua, han dejado de hacer esto. Esto está en Sócrates Escolástico, la historia eclesiástica, libro 5, capítulo 22. El canciller Albert Smith, cardenal de la arquidiócesis de Baltimore, dijo en 1920, Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el Shabbat, porque ese es su día. Al guardar el domingo, están siguiendo la ley de la iglesia católica. Stephen Keenan, en el Catecismo Doctrinal, tercera edición, página 174, dice, Si la iglesia católica no tuviera el poder que tiene, no hubiera podido lograr que todos los religiosos modernos estuvieran de acuerdo con ella en su observancia del domingo, el primer día de la semana, en sustitución del Shabbat, el séptimo, en un cambio en el cual no hay ninguna autoridad escritural. The Catholic Mirror, el espejo católico, el 23 de septiembre de 1893, dijo, La iglesia católica, por más de mil años antes de la existencia de los protestantes, por virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Los adventistas son los únicos cristianos que siguen la Biblia y no han cambiado su adoración del día séptimo al día primero. Por ende, es el nombre de adventistas del séptimo día. El sacerdote católico T.N. Wright, de Kansas City, Missouri, dijo, Fue la iglesia católica la que cambió el día de reposo del sábado al domingo, el primer día de la semana, y no solo obligó a todos a guardar el domingo, sino que en el concilio de la odisea del año 364 d.C., anatemizó a todos los que guardaban el Shabbat, y urgió a todas las personas a trabajar en el séptimo día bajo pena de herejía. El mismo sacerdote continúa diciendo, Yo repetidamente he ofrecido mil dólares a cualquiera que pueda encontrar alguna prueba bíblica de que el domingo es el día que se debe guardar. La Biblia dice acuérdate del Shabbat para santificarlo, pero la iglesia católica dice no. Guarda el primer día de la semana y todo el mundo se inclina en obediencia. El Boletín del Universo Católico dijo el 14 de agosto de 1942, La iglesia católica cambió la observancia del Shabbat al domingo por la infalible autoridad dada a ella por su fundador Jesucristo. Los protestantes que claman que la Biblia es su única guía de fe no deberían observar el domingo. En esta materia, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. Artur Weigel en su libro El Paganismo, Nuestra Cristiandad dice, La iglesia católica hizo el día sagrado del domingo en gran parte porque era la celebración semanal del sol. Era la política definitiva de los cristianos el apropiarse de los festivales paganos que la gente celebraba por tradición y así darles un significado cristiano. John O'Brien en el libro La fe de millones, las credenciales de la religión católica en 1974, dice, Puesto que el sábado, no el domingo, es especificado en la Biblia, ¿no les parece curioso que los no católicos quienes proclaman que sacan su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado? Sí, por supuesto que es inconsistente, pero este cambio fue hecho 15 siglos antes de que el protestantismo naciera y para cuando sucedió la costumbre estaba universalmente observada. Y ellos han continuado con esta tradición, aún a pesar de que descansa en la autoridad de la iglesia católica y no de lo que dice explícitamente la Biblia. La observancia del domingo continúa siendo un recordatorio de la madre iglesia de las que las sectas no católicas se alejaron, igual que un niño que huye de casa pero sigue teniendo en su bolsillo una fotografía de su mamá o el broche de su cabello. Desde el momento en que la iglesia gentil se alejó de sus orígenes hebreos, todo lo que ganaron en opulencia, reconocimiento y apreciación del mundo, lo hicieron perdiendo la integridad y la santidad de la fe que Yeshua vino a dejarnos en su nombre y en su Torah. Así que conforme pasaron los años y las fornicaciones del pueblo de Dios con la gran Babilonia dieron a luz tantas denominaciones, abominaciones y doctrinas de demonios. Todo lo que originalmente había sido establecido por los apóstoles se tiró a la basura por considerarse, entre comillas, escoria judía.